sobre el aire roche en contra del alfa qué te digo topo point roche y parece o se comporta como un nuevo talento porque yo me hago una pregunta cuál es el afán que tiene roche para que el alfa haga y lo otro que yo soy el más pegado que yo te voy a escribir no hombre no hombre se trata de hija roche y no la necesita no la necesita no sé como que eso eso no tiene eso no tiene sentido un tigre que tiene número un tigre que pega tema pegará pega dembow un tigre haciendo dos paris diarios porque tiene que mencionar alfa en un live o sea hay cosas como que no tienen sentido hay cosas como que no tienen sentido entonces cuando tuve a roche en un live hablando todo lo que habla del alfa el que no sabe de música o el que sabe dice vean café de tiempo está como desesperado está como desesperado está como no sé tú entiendes como ya veneno y relámpago hernández ya veneno y relámpago hernández relámpago hernández o ya veneno le daba los los sábados a relámpago hernández y relámpago hernández le daba los domingos ya veneno no roche tiene los números que lo que le hace falta roche para ser un artista estable deja de hablar tanto disparate deja de estar diciendo tanta cosa no hay necesidad de ofender al alfa ni decirle nada haga su diligencia usted está bien no se deje provocar por los enemigos de levanta todo el mundo siga haciendo su trabajo deja deje de estar haciendo live haga un live para sus fanáticos para su guaguaguá porque que a usted no lo mencionan del otro lado y te digo porque a usted no te menciona el alfa porque el alfa sabe que tú estás bien el alfa te tira puya por una puya neutral pero el alfa no te va a mencionar porque él sabe que tú está bien te va a terminar de llevar al cielo no él te deja le conviene que tú lo menciones para que tú te veas desesperado por eso que yo digo que los artistas tienen que tener gente que le orienten tú entiendes porque a veces ellos se encierran se encierran bajo efecto no sé si es de bebido de otras cosas entonces rochi rd parece un niño parece un nuevo talento mientras el manjado y el h2 lo piquilado cualquier artista que usted quiera poner eso es lo que parece rochi no parece un artista de millones de views no parece un artista exitoso parece un nuevo talento desesperado yo nunca he visto una vaina primer caso que se ve en el movimiento urbano así óyeme cuando tú estás haciendo tu trabajo que tú tienes los números en la entrevista lo primero que tú que tú tienes que decir a mí no me mencione fulano no le voy a dar pauta porque si él tiene un 60 yo tengo un 55 es que lo voy a mencionar si ya yo lo estoy pasando le estoy llegando entonces yo no entiendo se ve desesperado rochi vamos a hablar en serio ustedes que están mirando este video se ve o no se ve desesperado rochi debería rochi buscar una gente que lo oriente olvidarse de honguito de guardocalle y un trozo de loquito que tiene al lado necesita rochi un agente con visión un carlo bautista de moza la para un ejemplo no sé algo alguien ahí que lo administre que administre sus ideas porque tirarle al alfa si tú estás faturando tú estás bien anda bien montado o sea porque hay que tirar el alfa que tú quieres a ti lo que te hace falta mi hijo es una visa una visa normal y par de colaboraciones porque tú lo has logrado solo entonces cállate la maldita boca y ponte para tu trabajo porque te noto desesperado en un live tirándole a un artista que lamentablemente solamente te tira puya no te menciona aprende el negocio mi hijo aprende el negocio un tigre de que una jipeta de que orinando de madrugada borracho no estamos volviendo locos nosotros es el líder de los guaguaguá orinando en la calle de que borracho de madrugada y que andando solo si yo estoy loco si estoy equivocado ustedes me excusan pero lamentablemente es un tipo que monto la pura rochi rd parece un carajito parece un nuevo talento que nunca ha llegado ni a 100 mil views en youtube eso es lo que parece rochi rd tirándole a un artista que solamente le tira puya te digo porque el alfa también da más de tirapulla porque el alfa sabe que tú estás bien el alfa inteligente y el alfa no puede irse contigo de ahí a ir porque lo que a ti te falta para llegar el alfa si él te hace el coro y te hace una guerra así abierta tú le vas a pasar es así pasen buena noche